Aries. Irradiarás energía especial y no pasarás desapercibida. Tendrás la posibilidad de encontrar el amor. Hoy te contactarás con personas que contribuirán con nuevas ideas a tus planes inmediatos y te apoyarán para que puedas concretarlos. Aprovecha al máximo esta influencia. Tu número de la prosperidad para hoy es el 10. Tauro. Limarás las asperezas con la persona que amas. Ahora se dedicarán a engreírse mutuamente. Recibirás el dinero que esperabas y solucionarás tus dificultades económicas. De ahora en adelante tendrás que administrar mejor tus ingresos para no volver a pasar estas dificultades. Tu número de la prosperidad para hoy es el 11. Géminis. A pesar de que frecuentas a una persona, te sientes sola. Ten calma. Un amigo cercano te buscará pronto. Un asunto legal te ocasionará gastos que no estaban dentro de tu presupuesto. Organízate bien sin recurrir a más préstamos. Poco a poco te nivelarás. Tu número de la suerte para hoy es el 2. Cáncer. Te decidirás a dejar atrás las tristezas y decepciones sentimentales. Hoy empezarás con un mejor ánimo. Tu eficiencia será reconocida. Te sentirás motivada y libre de presiones. Tu creatividad mejorará mucho más tu buen momento profesional. Tu número de la prosperidad para hoy es el 3. Leo. Estarás muy exigente con la persona que amas. Será mejor que te tranquilices y busques desarmonizar. Te enfrentarás con contratiempos y tendrás que esforzarte mucho para salir adelante. Al final del día, el resultado será positivo. Tu número de la suerte es el 18. Virgo. Las discusiones con esa persona te agobiarán más de lo debido. Hoy decidirás terminar. Con fuerza de voluntad y mucha seguridad, lograrás abrirte paso en un ambiente laboral muy competitivo. Tu trabajo será óptimo. Tu número de la prosperidad para hoy es el 9. Libra. Tu lado artístico resaltará el día de hoy. Buscarás compañía de personas con tus mismos gustos. Cambiarás tu actitud exigente y crítica hacia tus compañeros. Tu relación laboral mejorará y te darás cuenta que eras tú quien provocaba los malos entendidos. La armonía volverá. Tu número de la prosperidad para hoy es el 8. Escorpio. Los problemas con la persona que amas serán pasajeros. La calma volverá a sus vidas. No te dejarás influenciar por los demás y seguirás tus corazonadas. Tomarás decisiones importantes y acertadas en lo laboral de las que te sentirás orgullosa. Tu número de la prosperidad para hoy es el 16. Sagitario. Situaciones inesperadas te permitirán conocer mejor a esa persona. Te sentirás cada vez más ilusionada. Tu trabajo exigirá mucha dedicación. Concentrarte en tus obligaciones te ayudará a olvidar un poco tus preocupaciones personales y hacer más óptimo tu desempeño. Tu número de la suerte es el 15. Capricornio. Revisarás tu vida sentimental y estarás satisfecha con lo logrado. Hoy celebrarás con la persona que amas. No trates de hacer varias cosas a la vez. Concéntrate en lo importante y te evitarás pérdidas de tiempo y problemas innecesarios en tu trabajo. Tu número de la prosperidad para hoy es el 6. Acuario. Tendrás ánimos para dedicar un tiempo especial a esa persona. Disfrutarán gratos momentos. Aunque tus planes están saliendo bien, enfrentarás algunos contratiempos en lo laboral. No te desanimes. Lo superarás sin mayores problemas gracias a tu buena organización. Tu número de la suerte es el 5. Pisces. Planificarás actividades para compartir con esa persona. No te arrepentirás de haberlo invitado. Día de creatividad e intuición. Tomarás decisiones que te sacarán del estancamiento laboral y que te traerán mejoras económicas a tu vida. Tu número de la prosperidad para hoy es el 13.